¿Se puede? Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, aquí leyendo un libro de animales. Hmm... ¿Seguro? Bueno, no, estoy jugando a Pokémon. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mis niños vuelven esta semana de vacaciones de Semana Santa y tengo que practicar. Les estoy preparando tarea y quería hacer unas cosillas de Pokémon, así que estoy en ello. Ah, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.